Gabriel, en un primer momento nadie se imaginaba la vuelta de Bianchi a dirigir Boca. Y sucedió, ya es el técnico. Tampoco nadie se imaginaba que Riquelme podía volver a Boca. ¿Sucedió? Parece que está por suceder. Y algún indicio con la llegada de Bianchi, obviamente había de que Riquelme podía volver a ponerse la camiseta de Boca. Es la novela que empezó en el invierno, siguió en primavera y parece que va a terminar en verano. Lo cierto es que ayer reunión cumbre en la casa de Carlos Bianchi, donde estuvieron dirigentes, Riquelme, más de tres horas casi de reunión. Para tratar de ponerse de acuerdo y ver de qué manera Riquelme se volvió a llenar y a ponerse la camiseta de Boca. Lo cierto es que la información que circuló tras la reunión es que Riquelme, tiene contrato con Boca hasta junio del 2014, pretende, pero no como una condición sine qua non, que se lo obtenan hasta diciembre del 2015. O sea, un año y medio más que es cuando termina el mandato de Angelici y hasta los tres años justamente que firmó contrato Carlos Bianchi. Entonces, la reunión que se iba a dar esta noche en comisión directiva, claro, se adelantó y la mesa chica del Club Atlético Boca Junio está analizando, en estos momentos, cuál es la propuesta que le pueden hacer a Riquelme, si es viable, no es viable. Lo cierto es que por el momento, si bien Riquelme está más cerca y Angelici es optimista, el retorno del máximo ídolo de la historia de Boca todavía está en stand-by, pero no va a pasar seguramente como venimos diciendo de este fin de semana. Antes de Año Nuevo vamos a tener noticias si Riquelme vuelve o no a Boca.